Buenas noches hermanos del Lugar Santísimo, bienvenidos a Citas con Dios. Hoy nos corresponde a nosotros la enseñanza y venimos a hablar acerca de ser esforzados y valientes. Vamos a iniciar con nuestra primera cita bíblica que es Josué 1.9. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. ¿Qué es ser esforzado y qué es ser valiente? Ser esforzado es dedicado, es ser luchador y ser valiente es tener coraje para superar aquello que tenemos delante de nosotros. En este momento el mundo está pasando por algo bastante complejo y hay muchas personas que en este momento pueden estar deprimidas, pueden estar angustiadas, pueden estar tristes. Hay personas que piensan que ya en este momento han perdido la batalla, personas que en este momento piensan que han perdido todo en su vida. Pero en la Biblia la valentía alude a un guerrero fuerte, osado y sin temor a la batalla. Eso debemos ser nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Personas osadas, personas que no nos dan miedo salir todos los días a luchar en esas batallas, ganar esas guerras, ganar todo lo que a diario se nos va a interponer en nuestras vidas para que nosotros caigamos, para que nosotros dejemos de creer. Todas esas cosas que van a ser para tropezar todos los días, debemos pasarlas, debemos caminar en fe, debemos caminar en oración, debemos caminar con el Espíritu Santo. El ser valiente es tener el ánimo para enfrentar las dificultades de la vida con determinación. Debemos ser personas determinantes, tomar decisiones a tiempo y tomar las mejores y las correctas decisiones. Pero todo esto lo hacemos de la mano de Dios. Nosotros como seres humanos no podemos hacer las cosas simplemente por nuestra propia decisión. Siempre debemos estar cogidos de la mano de Dios. El Salmo 31.24 nos dice, Debemos esperar en el Señor. El Señor jamás, jamás nos va a dejar. Él siempre va a estar a nuestro lado. Él siempre va a estar al lado de nosotros. Siempre va a estar caminando con nosotros. David tuvo el valor de enfrentar al gigante Goliat y todos los días nosotros vamos a tener un Goliat en la vida. Todos los días vamos a tener un gigante que va a querer aplastarnos. Pero nosotros como David vamos a salir a esa batalla a acabar con ese gigante, a exterminar a ese Goliat que tenemos en nuestras vidas y poder vencerlo. ¿Cómo? Con sabiduría, esforzándonos y siendo valientes. No lo podemos hacer sin Dios. No lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas si Dios no está a nuestro lado. En nuestra vida como cristianos tenemos una vida con propósitos y una vida con balances también. Hay tiempo de callar, hay tiempo de hablar, hay tiempo de reír, tiempo para llorar, hay tiempo para todo. Pero siempre debemos estar rodeado de esas personas que nos dan ánimo, que son personas llenas del Espíritu Santo, personas valientes y esforzadas. Yo le agradezco mucho a la pastora todos los días por esos mensajes que nos envían a nosotros. Porque muchas veces podemos levantarnos desanimadas, podemos levantarnos tristes, puede suceder, pero siempre vamos a tener con ello una voz de esperanza. Vamos a tener siempre una palabra de fuerza, una palabra de gozo para nuestro corazón. En Deuteronomio 31.7 nos dice Llamó entonces Moisés a Josué y en presencia de todo Israel le dijo Sé fuerte y valiente porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darles a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de sus herencias. Dios nos quiere a nosotros dar como herencia su reino. Dios es nuestro padre. Nosotros somos sus hijos. Y como padre, ¿qué es lo que él quiere? Que sus hijos estén bien, que sus hijos estén contentos, que sus hijos siempre salgan victoriosos de cualquier batalla a la que nosotros vamos. Entonces, muchas veces como cristianos nos preguntamos a menudo ¿Cuál es la clave para nosotros vivir una vida de bendición y victoria? Pues no solamente se trata, hermanos, de orar y esperar. No debemos sentarnos a esperar que las cosas sucedan. Hay que ser valientes, hay que esforzarnos y hay que salir a conquistar. ¿Pero cómo conquistamos? Con oración, con palabra, con conocimiento. Escudriñemos la palabra de Dios. Conozcámoslo a Él. Miremoslo a los ojos a través de su palabra. Y no solamente miremoslo a los ojos, sino aprendamos a saber qué es lo que Él quiere de nosotros, hermanos. Debemos superar aquello que tenemos delante, aquello que nos pone a prueba todos los días y que pone a prueba nuestras capacidades. Seamos esforzados, seamos valientes. Me causó bastante curiosidad que en la Biblia esfuérzate, aparece... Dieciocho veces. Y valiente... Cincuenta y nueve veces. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que Dios nos quiere esforzados. Que Dios nos quiere valientes. Dios no quiere unos hijos cobardes, unos hijos temerosos. No. Él quiere personas valientes, guerreros. Quiere personas victoriosas en esas batallas. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Él no quiere que nosotros estemos todos los días tristes, estemos acongojados. No. Él quiere que nosotros nos levantemos todos los días a batallar. Que todos los días estemos con Él. Que todos los días abramos nuestros ojos para poder ver el lindo amanecer, el lindo día que Él tiene preparado para nosotros. Pero si nosotros no nos esforzamos y no somos valientes, nosotros no vamos a poder ver eso. Porque aunque lo tengamos ahí a nuestro lado, frente a nuestros ojos, con cobardía no lo vamos a poder ver. Dios es grande. Dios es maravilloso. Y en su palabra, Él siempre nos va a enseñar que nosotros podemos ser grandes, podemos ser valientes, podemos ser personas esforzadas. No solamente para nosotros, sino también para nuestras familias. En este momento, de pronto, muchos, muchos miembros de nuestras familias necesitan que nosotros les demos una voz de aliento. Y qué mejor que nosotros, que conocemos de Dios, que conocemos de su palabra, podamos darle a ellos esa seguridad y esa tranquilidad para que ellos estén pendientes de nosotros. Por eso, hermanos, esforcémonos, seamos valientes y hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Señor, te damos gracias por esta palabra que hoy nos has permitido dar a nuestros hermanos, Señor. gracias por este tiempo que hemos compartido, Señor. Te damos gracias por la iglesia, te damos gracias por nuestros pastores, por nuestras familias y por todas las familias del mundo, Señor, para que nos protejas, nos guíes, nos acompañes y jamás nos suelte de tus manos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Señor, te damos gracias por la palabra que nos ha dado esta noche, Señor. y te pido, Señor, que nos dé la bendición a la familia, a mi familia, a mis hermanos de la iglesia y a todas las personas del mundo, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das día a día, porque eres grande y maravilloso, Señor. Te damos gracias por todo, Señor. Amén, amén y amén. Amén. Buenas noches a todos. Adiós.